El encanto de tu cielo sin igual se refleja en el agua de tus valles y montañas la tibieza de tu brisa me acaricia hoy la piel Cuando pienso que nací en este vergen se me estremece el alma, es la dicha conjugada Emociones y sabores, esta tierra es un eterno Paraíso eterno, corazón abierto Cochabamba, tierra hermosa son tus valles y montañas Cochabamba, tierra mía Yo te entrego hasta la vida La tibieza de tu brisa me acaricia hoy la piel La fragancia de tus flores trae paz Mi dulce cochabamba, bendecida, tierra amada En tus noches de bohemia, el romance nos espera Desde los ojos del Cristo te veré Cristo de la concordia, en lo alto de mi yacta Cuanto amo a esta tierra, tierra que me vio nacer Paraíso eterno, corazón abierto Cochabamba, tierra hermosa Son tus valles y montañas Cochabamba, tierra mía Yo te doy todo mi ser Yo te doy todo mi ser El encanto de tu cielo sin igual se refleja en el agua de tus valles y montañas. La tibieza de tu brisa me acaricia hoy la piel.